Hola, ya estoy acá en el evento de la mega rampa, me acaban de decir que voy a ser no solo conductor de skate, sino que también voy a estar comentando algo para BMX, también de freestyle mototross, vamos a ser tres comentaristas, pero también vamos a ser jueces de la competencia, entonces va a estar bueno, tal vez me anime, por lo menos de ahí si me quiero echar de dropping a ver que onda. Se va a poner bien bueno, empieza hoy en la noche, yo ya estoy mejor de la gripa, no tenía voz en la mañana y ahorita ya puedo hablar, se va a poner bien chido en la noche, ya tengo que estar bien.